Bien, y seguimos con más innovación, si se quiere, con emprendedurismo, también se puede llamar. Estamos hablando de una nueva propuesta, se trata de Mola Market, un supermercado 100% online. Vamos a escuchar a Emilia Muriel, que nos va a contestar de qué se trata. Bueno, Mola surge en abril aproximadamente, es un proyecto de mi hermano Agustín. Nace a partir de este contexto de pandemia, a donde todos los escenarios se volvieron posibles para el tema de la virtualidad del online, donde la gente iba a marcar una tendencia en cuanto a amigarse con el tema de la computadora, de hacer trámites con el celular, a donde todos los sistemas también iban a volverse más favorables en ese sentido. Mola Market es un supermercado 100% online, virtual, donde las categorías van desde congelados a higiene, a belleza. Puedes encontrar pasta, puedes encontrar enlatados, puedes encontrar bebidas, hielo. Hay muchas opciones y alternativas, como ya mencioné, la idea es cada vez más ampliar el mix de productos, que uno al hacer esta compra online encuentre todo lo que necesita y que su compra cotidiana del super esté resuelta con Mola Market. Queremos, digamos, ser fuertes en el tema del servicio, de tener una entrega inmediata, que eso creemos que por ahí es lo que la gente busca cuando va al supermercado. Dice, destino una hora, voy y me lo llevo a mi casa. Bueno, queremos ser fuertes en ese servicio, en la entrega inmediata, por eso contamos con muchos horarios de entrega, por la mañana y por la tarde. En el local estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 9 y media de la noche. Queremos cada vez más ir ampliando la variedad de productos, que por eso también invitamos a la gente a que se comunique con nosotros, que si entra y conoce el sitio web, nos diga qué productos quisieran que agreguemos. Actualmente vamos a incorporar WhatsApp web, que va a ser lo más directo en cuanto a atención al cliente. Ahí también vamos a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche, respondiendo consultas, preguntas y demás. Después estamos en Instagram como molamarket.rafaela y en Facebook también como molamarket.rafaela. Pero se toman pedidos solo a través del sitio web molamarket.com.ar Y bueno, la idea es también hacer mucho hincapié en el tema de los descuentos y queremos invitar a que la gente se anime a consultarnos, a hacernos sugerencias. La idea es mejorar, somos el primer supermercado 100% online de Rafaela. Y bueno, la idea es mejorar y construir juntos, que me parece que es una tendencia que va a quedar por mucho tiempo y si no para siempre.